Ya andamos aquí en este local, no tiene nombre creo, se llama Zap, solo Zap, y vinimos a comer un pan de 50 centímetros, pero por la mitad, la mitad yo, la mitad el negro, y lo pedí con pollo, aceitunas, cebolla, lechuga y cheddar, y mayo, y el negro le echó de todo lo que, ahí está, todo. Así que lo vamos a probar, ahí está el gasto, está con sueño. Voy a dejar por aquí. Uy, está bueno. Vamos, ¿me cuesta hace rica? Sí. El negro ya lo probó, hacía hambre, no habíamos almorzado. La verdad, está bastante rico. Está muy bueno, ¿sí? Está más sabroso, está súper rico. 100% recomendado. Este es como un localcito que hay. Como una pyme. Sí, como una pyme. Lo encontramos por ahí, pasemos acá. Así que está súper rico, me encantó. Ahí sacamos bebidas. No sé si se puede rellenar. Creo que sí se puede rellenar el vaso. Sí, porque yo lo rellené y no me dijeron nada. Ahí uno puede rellenar su vaso de bebida y este es el vaso. Así que está muy rico. Vamos a seguir aprovechando esta comida y nos vemos. Miren que es súper bonito aquí. De la gaza a la gaza. Es súper lindo. Me gustaron las lámparas. El chiste americano, distinto al chiste. Sí. Pedimos cheddar americano y vemos que distinto. Eso que está ahí es para tomar café, pero es para los autos, para pasar en el auto a comprar. Siempre está lleno. Debe ser rico. Nunca he probado de ahí. Ya estoy aquí haciendo las últimas compras del mes, como rellenando la despensa de lo que falta. Y vinimos a otro supermercado que no les había mostrado. Y vinimos al alberstone. Así se llama, ¿cierto? Sí. Alberstone. Les voy a mostrar un poquito de lo que hay aquí. Miren. Variedad de jugos, café. Voy a dar vuelta la cámara, chicos. Miren, les voy a mostrar algo. Acá casi... Bueno. Es puro jugo de naranja. No hay tanto como allá que están los guas de piña, Durano, que los extraño tanto. Miren aquí. Eso es como ya otros sabores. Pero por lo general, esas son limonadas las que se ven ahí. Ahí. Y todo lo demás, puro jugo de naranja. A mí no me gusta jugo de naranja. En lo personal, no. Este lugar me gusta mucho porque son postres helados. Tornos. Tortas y eso. Aquí va el gaspi, esta playa. Vinimos a ver las cosas, pero igual estamos dando una vuelta. Y por acá, cosas así preparadas. Lo típico de acá. Todo preparado. Nada muy elaborado. Aquí salsitas, miren, para los helados. Esa es rica. Se echa ahí, se endurece al tiro. 100% recomendar a 3 dólares. Ya vamos a hacer el clásico, eligiendo algo para probar que no hayamos comido. Ay, disculpe, si me muevo mucho. Esta vez no sé qué voy a elegir. Como que por tincada nada me tincan. Entonces por eso me cuesta elegir algo. Ahí les voy a mostrar. No sé si se acuerdan que en un video yo les conté que Bayron había comprado unos taquitos. Ya no me acuerdo cuáles de estos fueron. Creo que los naranjos. De los de arriba. Estaban realmente malos. Se los van a dar a mis amigos mexicanos cuando vayan a la casa. Sí. Cuando vayan los amigos mexicanos del negro a la casa se los vamos a dar. O sea, los vamos a preparar. Y aquí vamos a estar eligiendo. Aquí, albóndigas, pollo hamburguesa, brochetas, pero aún no sé qué podemos llevar. Este es otro pasillo de muchas cosas preparadas. Encontramos empanadas, ¿de verdad? Sí. Empanadas, qué raro, esas no existen acá se supone. ¿Qué nombre tienen? Pierois, ¿será? Estos son pasteles, postres, este es pancito que viene así. Estos ya vienen listos con el queso encima y uno los mete al horno nomás. Y listo, al horno y a comer. Todo esto igual. Mira. Este igual es como empanada. Ah, no, estos son ravioli. Empanada le puse al otro. Ah, y quizás esos sean como ravioli igual o no. No, porque dice ravioli. Ya, ¿podríamos llevar esa para probarla? Ya, la de cuatro o la de clásico. Cuatro queso, ¿no? O el clásico. ¿Te hostiga después mucho queso? ¿No? No. Ya. ¿Tiene muerto? Sí. El gaspi murió. Miren. Qué doseta. Qué doseta. Ya, miren. Quiero mostrarles esto a la zona de los cereales. Miren. Esta. Aquí hay bolsas gigantes. Miren. Como comida de perros. Y en realidad, esas son chicas porque en Winco, donde dice un video, hay bolsas mucho más grandes. Miren. Miren aquí. Los cereales, todas conservan sus monitos. No como yo. Bueno, ustedes saben, acá no hay nada con sellos ni nada de eso. Así que. Eso es bastante bueno. Miren aquí las avenas. Mucha avena. Esta es miel o como. Bueno, miel caramelo para los pancakes. En lo personal, me gusta este supermercado porque está súper organizado y. Hay de todo. De todo, todo, todo. En Winco igual hay de todo, pero tampoco como acá, acá hay cosas como más detalladas. O cosas que no se ven. Es como la cadena de líder y jumbo. En el líder uno encuentra más cosas. O en el jumbo uno encuentra cosas que no hay en el otro. Entonces. Por eso me gusta mucho venir aquí. Y lo otro que compramos aquí es el pancito porque. No encontramos en ningún otro lugar. La otra vez compramos uno cuadrado. Malo. Y. Acá venden uno que es cuadradito que si uno lo mete en el horno un poquito. Te queda así. Lugente. Así que este salva igual. A no tener más raquetas. Y nada de eso. Miren la variedad de macarrones con queso. Son ricos. Son ricos. En eso vienen en pote. Aquí. Y salsas. Y salsas. Pastas preparadas. Bien. Bolsitas grandes de poroto. De legumbes. Guasas gigantes de arroz. Queso palmesano. Y salsas. Y aquí. Los. Fídeos. Aquí miren. Azuquita. Azúcar. Azúcar. ¿Cómo se llama? Azúcar flor. ¿No? ¿Sí? Azúcar flor. Azúcar normal. Las esterias. Miren ahí en gotitas. Estas son en polvo. Y ahí para panar. Pan cook. Y por este lado tenemos. Aceite. Aunque no lo crean. Acá el aceite también ha subido. Miren. Ese. Sale a 6 dólares. Y nosotros antes lo llegamos a comprar. Hasta en un dólar con 90. Está súper caro igual. Así que no están haciendo la gran estafa aquí también. Miren ese chiquitito. 4 dólares. Miren aquí. Unos simples latas de bebida. Ordenadas. Pero si logran ver es un jugador de béisbol. Ahí está con su gorra. Esa es la pelota. Y ahí está con el palo así como pegándole. Siempre hacen figuras. Me gusta que aleta venire. El negro siempre la encuentra. Yo. Para mí no tenía ninguna forma. Hoy día pasamos a la lavandería. Siempre nos poníamos en las secadoras que costaban como. Miren. La energética. La bang. Que le hacen mucha propaganda. Muchas monsters. Miren. Y miren todos los tipos de Starbucks que venden aquí en el súper. Ese es nuestro favorito. El de caramelo. Tengo que elegir algún. A elegir algunas verduras. Voy a llevarme esta de zanahoria. Esta la pago con la WIC. Ok. Miren. ¿Quién la WIC? Ya miren. Voy a pagar la verdura con una tarjeta que es la WIC. Que es como una ayuda de alimento para los niños que te da aquí el estado. Y va variando. Por ejemplo cuando el Gafi era pequeño. Del mes a los 12 meses. Le regalaban la leche. La Similac. Más verduras. Y otras cosas que le dan. Después ya cuando cumple 6 meses empiezan a comer. Le empiezan a regalar como. Les regalan comida. Les regalan. Les regalan comida. Leches. Cereales. Quesos. Y. Y. Como un cierto porcentaje de dinero. Para verduras. Así que. Esa nos llega como. A fin de mes. Y aprovechamos de comprar la última. Como para rellenar el. El refri. Aprovechamos de comprar con esa. Es súper buena. A mí cuando yo la fui a tener al Gafi. Me la. Me la recomendaron. Que postular. Y todo eso. Y. Y. Ha sido una. Excelente. Ayuda. Ya al final íbamos por unas poquitas cosas. Así que ya llegamos a la casita. Las verduras fue lo último que saqué. Eran. Poquitas cosas que fuimos a buscar. Y ahora vamos a compartir. Este vinito con el negro. Que ya servimos. Que. Este. Berris creo. Tiene rico olor. Y. Vamos a ver. Qué tal es. Así que vamos a compartir un ratito. Y ahí después. Les sigo grabando. Porque me llegó. Ese paquete. Pero. Abrí así. Y. Lo abrí así por encima. Pero viene con una caja así. Para mostrarle lo que me llegó ahí. Ya. Se me fue mi moño. Ya. Se me fue el moño para el lado. Pero. Les voy a mostrar. Lo que venía. Aquí. No es algo tan grande. No sé. Para qué pusieran tanta. Bueno. Primero vienen estas bolsas. Claro. Para que nada se rompe. Bla bla bla. Pedí dos cosas nomás. Pedí esto. Que es. Una cremita. Sí. Como para piel sensible. O que se pone roja. Porque mi piel es. Se irrita. Con. Como fácil. Con otras cosas. Si me echo crema. Algo se me irrita. Entonces como para piel sensible. Y seca. Y. Me llegó. Esto. Creo que ya se que es una cosa o otra. Ah. Mira. Ah. Sí. Los cucharones. Miren. Ya miren. Viene esto. Ya saben. Cucharas medidoras. ¿Qué es esto? Ah no. Son. Ahí. Vienen. Estos. Para agarrar cosas calientes. Huelen como a pintura. A nuevo. O a nuevo. A goma. A goma. Ya. Viene este. Vaso plástico. Yo pensé que era de goma igual. Se veía como de goma. Sí. En la foto. Pero está bueno. Y. Viene todo. Les voy a sacarle. El papel a todo. Está rico. No, no, no. Ya. Ah. No, no, no. Qué verdad. Bueno. Ya. Ya. Salud. Ya. Ay. Haciendo. Me voy a sacarle. Me voy a sacarle. Tengo. Ya. Pero bien. Básicamente. ¿Con? Sí. Me voy a sacarle. Con bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya. Tengo. Ya. Ya. Esto. Ah. Yuhu. Entonces. Entonces. Se pone acá. Y ya saben. Cómo son los colores. De lo que tengo. En la cocina. Así que. Todo a tono. Todo a tono. Viene. Todo a tono. Ah. Viene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Probeíste. Muy bien. Once. Doce. Está bonito. Bien. Y las gomitas. Ahí están. Ya viene. No va a faltar los cuchillos. Esta. Miren. Están super bien. No lo voy a mostrar más acá. Porque estamos acá. Les voy a hacer una toma. Para que vean que combina con todo. Ya miren. Qué lindo se ven. Son del tono de aquí. De todo de la cocina. Así que quedó. Tiki. Está acá. ¿Ven? A ver ahí. Voy a hacer una toma. Sí. Están lindas. Me encantaron. Y esa fue la compra que llegó hoy. Hola. Ya miren. Voy a hacer unos fideos. Unos pettuccini. Con crema. Blanca. Para la mantequilla. Con crema blanca. Y. Mariscos. Se los voy a mostrar. Ahí tengo cilantro. Va. Aquí tengo. Cebollín. Hay una mantequilla. Para que se derrita. Se está derritiendo. Está caliente el agua. Acá. Ah. Esto era para el negro. Son. Salmón. A mí no me gustan mucho. La que acepto. Ya. Ahora le estoy echando. Cibulé. Un poquito de cibulé. Y. Sanahoria. Rayada. Un toñero. Madre. Esto va a quedar de plenos. Y no. Puguito. Vamos ahí. Aceite a calentar. Ahí atrás. Están los. Camarones. Salmón. Que se está haciendo para el negro. Está bueno. Ya. Bueno. Ahí. Rayardo echó un vasito a ver. Porque no la debe. No me grabó, nunca estuve grabando Yo había picado todo Como 15 minutos Qué exitoso Ya, les decía Que aquí eché un Mantequilla Eché cebolla Eché cibulet Eché cebollín Una cebolla picada en cuadritos Y una zanahoria, rallada Entonces, ahora Esto voy a hacer Voy a sofreírlo Con los condimentos Al gusto de uno Y ahí después los voy a mostrar cuando Le echen los marines Tengo aquí los fettuccini Los choritos Que le voy a echar El negro está pelando los camarones Y en serio, les vamos a echar esos Choritos y Camarones Y Espera a ver Estoy grabando ¿Por qué no quiero? Y aquí Procese a echar los camarones Y voy a ponerle los choritos también Al tiro Todo junto Ahí, alto nomás Que no se note pobreza No quiere caer Y voy a dejar unos poquitos Porque me gusta hacer algo Y empezamos a revolver Y ahí que la cebolla Se empieza a poner transparente Mientras se van cociendo un poquito Se van salteando los mariscos Y el sofrito Ya Se acuerdan que compramos Estas En el super No cabe Pero chancho Ya Se acuerdan que compramos Estas en el super Las vamos a hacer ahora Vienen De verdad Son como empanaditas Miren Estoy impactada Si esto sabe empanada Quedaría en shock Y los Fidetos Quedaron así Miren Ahí sí Así quedaron Bueno Se le ve tantos mariscos Ahí hay camarones Que a mí no me gustan Se los voy a pasar Con quechucho Tan duro Y Ahí ven Chorito Y todo Aquí Ya Así Miren Así quedaron Las Las empanaditas Que compran Las vamos a probar Te gustaron Sí Es como el empanapo ¿Y la masa? Toma La masa no está tan rica Pero salga Como empanada A ti no te gustaron No A mí sí La tortilla es como rara Sí pero A nada Está bueno 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 y aquí lavándome los dientes Me acordé que no había cerrado el video Ya me bañé Me saqué el pelo Ahora me voy a ir a acostar Después de comer Nos pusimos a hacer como La rutina de noche Que es hacer dormir al gas Hacerle su leche Ordenar las cosas Para el otro día Bueno El negro Ordenar las cosas Para el otro día Y eso Y Ahora que le me estaba Dando los dientes Les quería recomendar Esta pasta Creo que hay Harto formato De esta pasta Es Exquisita 100% Recomendable No es muy buena Se la recomiendo Por si quieren usarla Yo la uso en mis dientes Me quedan muy bacales Y eso Gracias por quedarse hasta el final Recuerden Suscribirse Ativa la campanita Darle like Y comentar Adiós Chao 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 Eso Besos de todos Chao 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 Gracias.